Somos bandidos, guerreros y leyendas Siempre recordados por nuestras hazañas Unos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas Bienvenido al caserío Posca ¿Qué caserío es este? El de nosotros Aquí sale Normal Cuando dicen castillo, este es un castillo Bueno, estamos ahí Un chalecito A ti, ya tú ustedes saben Para empezar el año Este es mi Auspiciador principal Gasolina y sus productos Fireball Ahí tú estás Ahí en ti Hoy prometo, oíste No Para el agua Está caliente ¿Está caliente? Está caliente, papi Caliente estoy yo La voy a poner en lava Ya tú sabes, siempre promocionando Todo el mundo, tú sabes, gasolina No hay más nada No hay más nada Y vamos a empezar este Posca Especial en colaboración con Con la página urbana Que pues hace lo mismo que yo Cultura Están los que ya tú sabes Y los que lo hacen por la cultura Que es Trackhouse Latino Este, pueden venir los otros dos Ven acá Un carretazo rapidito Sin miedo El código para que sepan que estuvo aquí Que estamos aquí Presente En lo que ustedes quieran contestar Se quieran meter Manu, Joan Anton La gerencia Los lindos El cónsul El viejo Activo, activo Hoy este Posca promete Hay mucha gente sabia No hay Veo que no hay pastelillero Así que Espero No tener que tirar a alguien Para la piscina Vamos a empezar con el judoka Dímelo ¿Todo bien? Tranquilo papi, siempre ¿Todo bien? Trajado ¿Qué? ¿Dos mil veintidós ¿Qué viene? Papi, muchas cosas cabronas Que tú vas a ver Pendiente de la página Lo único que tienes que hacer Trajado Para que sepa Un caliente de uno Manu Duro Está guapito Sí Ahí parando la baqueta Ahí es, ahí es Jay Jay Naliz ¿Cómo que? Ahora sí Jay Naliz ¿Tú lo dices bien? ¿Verdad que sí? Claro La patrona Un aplauso Gracias Otro que después Una biblioteca del género Como dicen Primero que nada Feliz año nuevo Oye, estamos 15 No, pero no te había visto todavía Desde el año pasado No te veo Está bien, está bien ¿Vamos a impartir Sabiduría hoy? Vamos allá Vamos allá No, no me esclacho hoy Dale, dale Eso nunca va a pasar nada No te vas a asustar Aquí ya tú sabes La controversia en personas Blancanieves Santa Cos Los insectos Santa Cos Los insectos Los tolicetos La caracha Toda la vuelta Yo lo he usado Lo he usado Lo he usado Hay que hacer cucarachas Con los cucarachas Sí, sí Eso es como un espejo Para eso mismo Literal Otro que fue Fue mi enemigo Para los tiempos De cuando esto empezó O sea, el primer Freestyle Manía Fue por YouTube Y fue que Coscu Mandaba a todos Los de él A Zumba El helio Puñete El mafia Voy de nuevo El Rob Gracias a Dios Papi Estamos aquí No me habían enviado Un Freestyle Para Coscu Para que un rip Otra vez ¿Cómo que un rip? Del día que tiraste el Freestyle Manía un rip Para Coscu Que Coscu comentó Como que vacilando Ah, sí Pero eso son cosas que pasan Bueno, papi Sí, son cosas que pasan Tú sabes que en este género Pasan un montón de cosas Y la realidad Que este hombre Me tiene un cariño A mí especial Y yo a él igual Es familia Es familia Es como todo Yo no estoy aquí Porque Siempre hay pelea En todas las familias Todos los hermanos pelean Tú sabes cómo es Pero siempre Él sabe lo que hay acá adentro Lo que hay acá arriba Qué duro Verte de nuevo Papi, pompeate Tú tienes mucho talento Yo estoy agradecido Papi Con la vida Con Dios Con él Con todo Con todas las personas Que están permitiendo Que esto pase Así que están alegres ¿Me entiendes? Porque detrás de todo Hay una historia Yo tengo una historia Que nadie la sabe Y Vamos a pensar Vamos a encima Con todos los poderes Saludos a los de Chile Ah, como nos apoyaba Chile, papi Chile siempre está encendido Acho, Chile Es intenso De verdad que sí Otro que pasa Si tú dices Coscu En toda la trayectoria Desde el principio Leal ¿Me entiendes? No está de corillo En corillo Que eso es bien difícil En este género Porque tú Me imagino que tú Has tenido que dar stop Por una cosa u otra Y ese hombre Siempre ha estado ahí Del mismo corillo El mueca Puñeta Papi Estamos activos Estamos activos Gracias por la oportunidad Primero que nada ¿Verdad? Es una enciclopedia también Tiene mucho que aportar Tengo Sé bastante Ahí Y eso ¿Me entiendes? Me gusta instruirme Y me gusta saber Roswell 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 El posca Puedo hacer un posca De los Roswell Podemos hacer así ¿Ah? Fácil Los fanáticos llamando Los verdaderos Roswell Los argentinos Los chilenos No tú sabes Los que soltaron El Renton Kittles Por el Roswell Es verdad Eso pasó Vamos a empezar Vamos a empezar Las preguntas Yudoka Si yo abriera Un salón de la fama De reggaetón Y de la primera Ceremonia Voy a ingresar Tres artistas Un productor musical Y un productor musical Empresarial ¿Quiénes serían? Yo me iría Tego Me iría Anuel Bad Bunny Me iría Tiny Y me iría Con Fabian Fabian Eli Pero ven acá Este Tú Tú pusiste A Tego Tego Anuel Bad Bunny ¿De primera? Sí Me voy por Tego Por el respeto De todos ustedes De todos los que Del género Todo el mundo le tiene Anuel Por caer El peso De los tres años Y disputar Como hizo Y Bad Bunny En realidad Ha hecho cosas Que nadie ha hecho Que nadie ha hablado Pero Acho Dejaste a Yankee A Don Pero ese es mi criterio Ese es el mío Sí Ese es el mío Ese es el mío Sí, sí, sí Acho, no Pero como quiera Tego Yo te entiendo Pero yo me fui con esos tres ¿Ah? ¿Cómo es la vuelta? Los productores Los cantantes Yo me fui con esos tres artistas En realidad Y obviamente Yo sé que Este mundo tiene que respetar A Yankee Por la trayectoria Y abrió mil puertas Pero yo me fui con esos tres No está mal Pero Creo que debería haber Por lo menos Si vas a poner uno nuevo Pues pones Barbonio Anuel Está bien Pero dos leyendas Pero me fui más por eso Y te expliqué Por qué los cogí Sí, y los chamaquitos Van a estar contentos Y Yankee sí Pero Yankee del mundo Lo va a tener en la lista En realidad Todo el mundo Por todas las puertas que abrió Y por eso no lo mencioné Hicieron un salón de la fama Hace poco Y Yankee es el primero En realidad Un museo En Plaza de las Américas Exacto Yankee es el único Que está En realidad No lo mencioné Porque yo sé que Todo el mundo en la mesa Lo va a tener Yankee no puede No puede estar fuera En esos puntos Antes que empecemos Con esta dinámica ¿Se merece el reggaetón urbano? Es como si yo creo que De 10 horas Yo creo que existe Yo creo que hicieron algo En los premios O algo que Yankee Fue el primero Ah bueno Si no me equivoco Tú estás hablando Del homenaje Que le hicieron varios artistas Que le cantaron Cada una canción de él No sé Si no me equivoco Sí que saque esa Que salió Y para alguien Salió el mundo con él Y a Ander Que le cantaron Varias, varias canciones Un tributo Un tributo Ahora Yo creo que Benny Benny Se refiere más A un establecimiento Concreto Que tú vayas Y entre Y recorra los pasillos Y vean las paredes Museo, museo Exacto Fotos Playeros Correcto La gente que entienda Ya lo este hizo tanto Exacto Salón de la fama Eso Salón de la fama Con los discos La discografía En verdad En verdad Tres artistas No van a dar Un productor Es como Grandes Ligas Este año Son tres Exacto El que se ponga No puede entrar Especiales De eso tiene que ser Que hayan marcado Algo en esa historia Jaina ¿Qué tú crees Tus tres? Artista Me voy a ir Me voy a ir Con Edidi Estoritito Obviamente Y voy a meter A Ivy Y productor Noriega Y productor Empresario El Chris Jedi Duro Estaba un fallo Estaba una Chris Jedi Ustedes están poniendo A Flavian Y a Chris Jedi Por encima Epina Elías Art of Famer Yo me fui con mi criterio En realidad Lo más seguro Ese puede ser el tuyo Que cuando yo No, el mío es el que es Porque si yo te digo Te voy a decir Primero papi Y cosí No puedes pensar Más nada No, papi es el primero El mío El mío O sea, el primero Puf Ese fue el primero Sin él No voy a decir nada Yo vi que Ruben DJ puso Como que Ah, sin mí no hay nada No la he visto completa Pero con todo el respeto Hermano Con todo el respeto Las tablas de multiplicar Las dan en la escuela ¿Entiendes? Que tú no ¿Sabes? Si vamos a hablar De tiempo atrás Sí Al lado de lo que De lo que puede ser Un vico Sí Pienso yo Esa Como dice el hombre Es la mía Sí, sí, sí Está bien Dime los tuyos Yo quiero escuchar los tuyos Ok, me voy Primero Daddy Yankee Huicín Yandel Y Tego Calderón Sí, sí Duro Sí, se fue duro Productor musical DJ Playero Duro Y productor empresarial Elias White Lion Ya no le va Sí No te fuiste Legendario Sí, también Algo de Playero Que quiero decir también El primer artista Que yo escuché Cantar Rap en español En el 1985 Fue Luis Armando Pérez Mejor conocido como Vico Sí ¿Quién era el productor De Vico Sí ¿Qué año? 1985 Un cassette que tenía dos canciones Sin pena y en coma Pero le hacía las pistas Playero Playero fue su primer productor Para el tema de la recta final Para el tiempo de la recta final Playero ya era productor De Vico Sí Que hacía Las pistas Para mí Yo considero a Playero Para mí El primer productor De la música urbana ¿Quién hacía antes? ¿Quién hacía pistas de Urbano Antes de Playero De los tiempos de Vico Sí? ¿Quién? Es que yo creo que No hacía pistas Yo creo que Negro Era más para esos tiempos Como los mix Baron López Como el flow de Baron López En la X100 Sí, pero Playero también Eso es Po, 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 po Eso no lo Eso no lo Eso tenía Tígrado ya desde tiempo No, y si nos vamos Para dos escuelas Si nos vamos Para las viejas escuelas Y cuando empezó Yo no voy a decir Quién empezó el reggaeton Ni nada Pero el primer cassette Que yo escuché Era Playero 37 Sí, yo también ¿Verdad? El primero que yo escuché Fue el de Dinoin Que era como Que salía Franquistón Wiso Wiso Cantando otra vez Que cantaba Big Boy Y la primera versión De Diablo Sí, los de Nelson De Portecho ¿Dónde están? Ah, Big Boy Big Boy Big Boy Fue el primer disco Como tal Primero que Playero Que todito Que salió Ahí te la doy Eso es verdad Pero para ese tiempo Nosotros no le llamamos Los reggaeton Eso es Brulian C Bicosir Ruben DJ Las cosas que yo Escuchaba Me entiendes Sí, es verdad Pero no le llamamos Los reggaeton En esa época No, era reggae Eso era el rap Y reggae Reggae Pero no era reggae No era reggae Reggae de nosotros Exacto Reggae que fue cuando Cuando copiamos Y tratamos de empezar La vuelta Si te pones a Como que a mí una vez Un tipo me dijo Papi, yo soy el que escribí Yo escribí todas las canciones ¿Te recuerdas de cabrón? El de Ares El de que Estaba jodiendo Con lo de los chavos Aquellos Que dijo Es un viejo Viste El dueño de máster De todos los temas De Vico Me dijo Yo escribí Todos los temas de Vico Con la misma pista Y yo le dije Tú escribiste Saborealo Con la misma pista Que tú escribiste Ahora está fin El cabrón Tú escribiste Y que cayó solo Vico en verdad Súper variado ¿Sabes? Todos los temas Bien diferentes Sí, sí, sí Sí Y las fusiones Que es lo más impresionante Que ella le hace a fusiones Cabrón Cuando nadie ¿Quién caro Iba a pensar una fusión Para que el tiempo Salsa Merengue Funk Freestyle Reggae root Cabrón Él es como un fenómeno Es un fenómeno Y sin Y sin Y sin El baqueo del monetario Sin verdad Porque sabe que Esos contratos Eran cogeras de pendejo Para que el tiempo Era 90-10 O 80-20 Para los prime record El tiempo Esa fue como que Dice Una de las primeras disqueras Que dio Empuja al género Más escribía Y no cogía publishing ¿Sabes? Con Vico abusaron Un talento así Tú no hubieses dado Su lugar Cabrón ¿Dónde hubiese llegado? Hubiese sido Más grande todavía ¿Me entiendes? Pero El negocio era diferente Yo creo también Era malo Para ese tiempo Era malo Nadie sabía Era de ignorantes Había que vender El casé Pues ajá Josiarlo Chacho Había que vender Olídate Sí, sí, sí Casa los tapes Bien caro Sí Pero para ese tiempo ¿Tú crees que todavía No existía el negocio Como lo conocemos hoy en día? O sea Siempre hacía el mismo Por eso Pero bien poquitos sabían Era menor No había tanto conocimiento Que la gente pudiera saber O sea que en verdad La gente que estaba Detrás de esa vuelta Se hicieron A cuenta de Sí, mucho Ahora es que Tiene el break Más la gente De uno poder ver El dinero musical Un chamaco Que tiene muchos Máster de antes Me dijo eso Acho, tú sabes que Dicen que antes No había chavos Siempre ha habido chavos Pero sabía poco Y poco se llevaban Los bolsillos Bien poquito Era un secreto Igual que lo de los punchlines El día que tú saliste Dando el código De los punchlines Yo me encojone Yo dije ¿Para qué Goscuro Está enseñando A todo el mundo Lo que es un punch? ¿Cuándo fue eso cabrón? Hace tiempo Como para el 2013 Por ahí Pero que yo hice Un tuiteo Un tuiteo Papi yo soy el de los punchlines Usted no sabe lo que es un punchline Un tuiteo de los tuyos Esos viejos Y yo decía Este está dando El código de los punch Papi Y todo el mundo supo Después de ahí Papi es que no saben montar Está bien Tú puedes tirar un punchline Está bien Pero mucha gente Bota los punch Para ese tiempo Muchos chamaquitos Escribían los punch Los ponían en segundos Es una barra que no iba ¿Me entiendes? Hay gente que no hace ni punch Y dicen que son punch Bueno es que son punch Pero son unas mierdas punchlines Exacto Si eso pasa Que si Yo tiro punchline Yo y un artista No va a decir nombre Acho papi Este punch Este Acho si Cabrón Un populoso No es un punch Exacto Nosotros los punchlines A la pista apagada Y ahí te tiro el punchline Y bam Y arrancamos otra vez Exacto O sea los punchlines duros Delivery 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 Y punchline Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por lo que representan Los treques Y productor Pues me tengo que ir El día White Lion Empresarial Y este Sabes El de esto Y empresarial Pues musicólogo Con música Creo que trajo algo diferente Me ayuda a mi Es mi productor Y creo que Tuvo un tiempo también Que trajo algo diferente Las melodías Puso el reggaeton Lo puso como electrónico Un tiempo Antes que pasara todo este regolo Entiendes Y fue el primer productor Influencer Que era como un artista O sea que los productores Antes como que no se da No se si No se da la cara Pero yo creo que son más también El género de nosotros Te ponía a brincar en el estudio Ahora me recuerdo Los previews Y eso fue Esto nadie comprendía Lo que era internet Ni nada Ni las redes Dice que ahora Estaba adelantado en eso Si Si Entonces tu piensas Que los productores Fue el más que dio cara Así en las redes El primer productor Influencer Influencer Que influenció también A muchos productores Yo voy a salir Al caretazo Yo voy a pelar por mi por ciento Yo quiero ser No te creas Luján también Yo se la doy Sin hacer pistas Y todo Luján en regulea Tú sabes Luján es incordio Y todas las vueltas Pero el cabrón Hossler Se pone para montar un tema Papi olvídate Hossler es joseador Y muchos no entienden La oportunidad Hay mucha gente Con mucho talento Que perdió su oportunidad Por no josear Exacto Y ese cabrón Y ese cabrón La tienen cien por ciento Anónimo También Anónimo Porque josea Gente que Que se meten Para todos lados Papi Y eso está cabrón Esa es otra Otra virtud De este género Para que los chamaquitos Aprendan Que hay que joder Papi que hay que joderse Que ese muchacho Coscu ¿Cuáles serían Tus tres artistas? Yo estoy más o menos Contigo Yo creo que Después de lo que hablamos De Vico En verdad Vico hay que meterlo Este Yankee Y Don Porque es que Son los Y Tego va a estar también Pero Tego fue Un poquito Lo que hizo fue Lo que cambió el género Pero tampoco fue Que tiene una discografía Como Do Como Yankee A mí me gusta más Lo de Tego A mí me gusta más Más mi estilo ¿Me entiendes? Pero si vamos a meter Tres primeros Para el Salón de la Fama Vamos a meter A Yankee Hay que meterlo Porque papi Olvete los palos Tiene que ir Tiene palos para botar La historia Este Don Ni se diga Por lo que representa Puede cantar salsa Merengue Bachata Tuvieron 10 años Abusando duro 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 Sabe que ese tiempo Estuvo cabrón Muchacho El que todo pega Este Yankee Don Yacho Vico De productor Ulva y Rome Sabe Te digo Para el Salón de la Fama Duro Porque Han montado palos Desde que eran Nenes 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 Vienen montando palos Y todavía Tú vas allí Con la misma esencia Y con la misma vuelta Y la misma presencia La misma Exacto Y dúo Loco Que tú sabes que dúo Es bien difícil Que se queden juntos Tanto tiempo Y empresarial White Lion Empresarial White Lion Sí Chacho no Va a decir King Africa Cabrón Elio Los tuyos Los tres tuyos Yo creo que yo me voy con Don Héctor Y Tego Yo creo que Se lo merece Bien duro Por cambiar Por cambiar La pérdida Yo creo que sí Para mí Para lo que Me motivó De él El flow El estilo Para mí Salió diferente Y me gustó mucho Yo creo que Se lo Me dio Afro Diferente Un cambio Va en contra de la corriente Sí Tú no lo vas a lograr Y le dio en la cara Cuando yo lo vi Cuando yo vi a Tego Por primera vez Fue en un video Y él salía con un yeso Y todo Tiene un yeso en la mano Mira quién llega Cosa buena Exacto Él tiene un yeso En verdad Cuando yo oí ese punch También bravo Como Atlanta Aguanta que llegó Granpa Muchacho Y después la de Mi entierro va a acelerar No vuelvas a decir No tiene esa barra Porque me voy a tirar Para la piscina Igual tiene un frío Cabrón Hace un sereno Cabrón No vuelvas a hacer Esa Así que no Y tu productor Musical Ustedes han dicho Unos pales duros Pero yo creo que Noriega Yo creo que Para mí Noriega Y me identifico con él Porque He compartido con él Lo he visto componiendo Y escribiendo Y el panamón Está duro Tiene unos tonos Siempre lo he visto Que se ha mantenido vigente En cuestión de Composiciones Y cosas Llega y di Looney Tune Looney Tune también Looney Tune también Looney es como Ellos todos trabajan juntos Allí fue que Los viajeros Looney Tune y Noriega Y empresarial Flow Yo creo que Elia Yo creo que Elia Mueca Muchacho A mí no me dan Lo que yo metería En el Salón de la Fama En verdad Pero Al menos Muchacho Llega a ser Por el gol Lo metas Hasta No muchachos Pero mis tres artistas Mis tres artistas Serían Este Vicocí Dari Y Tego En verdad Esas serían mis tres Este De De Productola Así Es que De diantre Mano Hay muchos 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 Pero yo metería Que se yo Un 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 Nelson Un Nelson Yo metería Un Nelson Un Blast O un Looney Tune Para mí Esas son las tres historias Del género En producción Blast 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 Cambió El género Nos limitamos A que son tres Pero hay pales Hay muchos Pero realmente Realmente Esos tres marcaron Para el tiempo Es verdad Lo más conocido Del reggaetón En diferentes generaciones Viene empezando Nelson Y Nelson viene siendo Un Yankee Pero en productor Porque Desde allá Este También También después Blast vino con un montón De cosas La lenta Las cambió Frutti Antes era El frutti El cambió Lo bajó El Oven Lo bajó En la lenta Y después viene el Unitune Con la fusión Y los tonos Y ahí se hace esto Profesional Real Como es la música Verdadera ¿Me entiendes? Pero en el sazón De nosotros Para mí Contra Mueca Ya que te tengo aquí Que yo casi nunca Te he visto de frente a frente ¿Qué productor Te inspiró a ti A ser productor hoy en día? Acho En verdad Este Diablo Es que Lo cantaba Lo que hacen en su programa Pregunté Por ahí para abajo No, no Es que yo nunca había hablado Que es que yo como es Para mí Esa era mi inspiración De Chamaquito Y Porque en verdad Yo empecé haciendo Lo que es rap Pero estamos hablando de leer Sí, sí, sí Te fuiste bien Pero te estoy hablando Te estoy hablando Lo que fue mi inspiración Porque es como te digo Yo lo que venía haciendo rap Después fue que yo me vengo A fijar más como que En el reggaetón Porque cuando yo empecé Yo estaba Que yo no quiero hacer reggaetón Que si yo soy real Y La cultura La cultura del jefa La tenías bien en la sangre Yo empecé en esa vuelta Con la DNA Para el carajo la cultura Muchachos Para ahora Para ahora La verdad Oye No me respeto un montón A que metimos un perreo Y yo le voy a hacer Estos cabrones A mí somos fecas Yo escuché un montón De lo que era Y Son unos vendidos De gente que mucha gente No los escucha ¿Me entiende? Pero Yo empecé con eso Después fue que yo me vine A ver más Lo que es el reggaetón La vuelta La cosa más tropical Y Lo más comercial ¿Me entiende? Mueca ¿Sabes? Hay un par de artistas Que como Luba Que están revelados O sea Van a estar revelados Quieren guayar Con los élites Y va a querer pasar Porque esto es un proceso Que todo el mundo Quiere probarse Es así Porque si tú te vas A la historia Al cángel A lo mejor Ya el celular me tiró Pero Él le tira a Wissi Yandel El mismo Coscu Con Gangsta Lo ¿Sabes? No hay al mundo ¿Me entiende? Que eso pasa Que lo que tú no veas Ya lo que falta respeto Lo que pasa es que ahora El género está tan alto Que son una falta de respeto Pero para el tiempo antes Tú sabes que Ustedes querían guayar Con los que estaban Top Con quien sea Que eso siempre ha sido Puerto Riqueño ¿Tú crees que Tú lo ves como Una falta de respeto O por deporte Un chamaquito Se puede medir Al menos Un millennial Se puede medir Como una leyenda En verdad El respeto es mutuo Si tú quieres Que te respeten Tú tienes que respetar Y pues Si es por cultura La huelta Uno tiene que respetar Porque papi Yo vengo del tiempo De que una tiradera Era una tiradera O sea Tú Tanto ver en el micrófono Como te veías por ahí Había que jugar El guayeteo verdadero ¿Me entiende? Había que aguantar Eso es de embuste Que la gente dice No papi No es lucha libre ¿Me entiende? No es Te tiro por las redes Y whatever Y digo lo que quiera Porque en verdad En las redes Yo digo lo que sé El que no me conoce A mi real Lo puede creer ¿Me entiende? Pero papi Ya cuando tú Mencionas a una persona Que es élite O que en verdad En esa área Está bien cabrón Papi Uno tiene que respetar Si Si quieres guayar Se guay Sí pero venir con una Pero venir con esa artanería Papi No el respeto es mutuo ¿Me entiende? Tú no puedes exigirme Respeto a mí Si tú no me respetas Tú no puedes pedir Lo que tú no das Nunca Eso está claro Tú no puedes pedir Lo que tú no das Nunca Y yo creo que Para tú tirarme a mí Tiene que haber un problema Hoy Un motivo El motivo es que Están todos hambrientos Metiéndole Tú ves que quizás La hambre A veces hace que las personas Se desenfoquen Y empiezan a Actuar de una manera Y para mí Porque se te mete un pensamiento Que tú piensas Que puede que pase Puede que pase Puede que pase algo Yo creo que Yo creo que el lugar El va a terminar Guayando con todo Si se sigue haciendo grande Va a contar el mundo Porque ya Eso es con todo Ya él está en la sangre Vendador de la May Este El papal de Cari El agua al mano O sea Él tiene ese Ese de esto Que va a estar Tú sabes Exacto Él va a querer Y a lo mejor Los vetó Como el Maire Cuando salió El Maire Quería guayar Con todo el mundo También Cuando 2016 Que fueron Donde el cáncer Para el estudio Y ¿Qué pasó? Vamos a tirarnos ¿Me entiendes? Los chamaquitos Crecen con eso Como que Ay yo quiero superar A fulano ¿Entiendes? Yo no me metí así Fíjate Yo como que Por lo menos Las guerras Han tenido motivos Pero un tiempo Tú querías mandar La Yankee Yo cuando estaba En el cartel Eso era Ese que yo Me encojonaba Muchachos Los cañones Para acá Con las tres libretas Esperando Seguirando por la ventana Eso era El Zumba Dime 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 Y pasaron Vamos a Zumba Te llevo tres libretas aquí Tú sabes que eso pasa Sí, sí, sí Cabrón Y pues A lo mejor El chamaquito Lo ven como que Ah lo que busca pauta Pero es que eso Siempre ha pasado Lo que pasa Que ahora El género está tan alto Que se ve bien Fuerte de respeto Tú dices que tienes Malos ojos encima Ahora del público Del mundo Mirando, mirando, mirando Ya han pasado 20 En una parte Bueno que también Hay veces que hay gente Mirándote a ti Que no están mirando A la persona Que te están tirando Y entonces Si tú le haces atención A la persona Lo van a estar mirando Los que te están mirando A ti Si, si No quieres darle Tu público Es un trade-in Exacto Eso mismo cabrón Este El dominio Este Todo el día El cabrón parece Su buzón ya Y Va a estar Uno Bueno aquí cogió Su pautita Pero Va a estar uno Diz que Embotado Que es esto cabrón Y cabrón Llega el momento En que uno ya Uno suelta eso Como que Uno ha cambiado tanto Es que con la vida Cabrón yo lo con Arca Yo le digo siempre Cabrón no te bote Porque tú sabes Que Arca se bota Con cualquiera Que siempre No te bote Es que es bien poquito Para eso Y eso mismo Eso mismo Eso es como Un entretenimiento Para Arca Como que Alguien le manda Una puya Y rápido el mando Y yo A quien se va ahora Porque saben Lo cogen por ahí Este Elio ¿Qué tú crees? Una falta de respeto O por el deporte Un chamaquito Le puede tirar A un legendario Yo creo que Tiene que haber un respeto Tiene que haber un respeto Pero a veces También entiendo Que en verdad Lo que te digo El hambre Tú le has tirado A medio mundo Ahora Ahora tú dices El hambre Y están diciendo Una fecha de respeto ¿Qué consejo Tú le das al chamaquito Que le está tirando A los gran leyendas? ¿Qué consejo Yo le doy ¿Qué consejo Tú le darías Al chamaquito Que está subiendo ahora Que le está tirando A las leyendas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Maricón Que se pongan A montar un palo Estar friendly Con el palo Relacionarse Montar Escribir Sacar ideas Darle papi Hay que darle Esto viene De El lugar A ver Puesto algo De mí Que se yo Pero la verdad Es que Yo te lo juro Que yo Yo no conozco El chamaquito Él no me conoce A mí Yo nunca lo he visto Él nunca me ha visto ¿Sabes? Que si Tú te levantas Un día Y es como que Tal persona Escribió algo De ti Y tú mismo Sabes que no hay Ni un porqué ¿Entiendes? No hay otra De que Maricón Quieren echar gasolina Del tanque tuyo Tú no vas a estar Dándole la tuya Sí, sí, sí ¿Entiendes? Pero no es que hay miedo Tú te ¿Qué? Tú eres loco ¿Cómo que hay miedo? Un chamaquito de eso Pero va a llegar Va a llegar un chamaquito Que Tiene que meterle duro Tiene que meterle Para llevar Para yo Para yo ponerme Tiene que hacer Una tiradera bien Cabrón Que yo me En verdad Que yo me cure Ya nos curemos Que se meta en Puerto Rico Y tú Ahora voy a contestar Sí Yo lo veo como A pesar de todo Yo creo mucho En el respeto Y yo Prefiero ver más Unión En el género Aunque las tiraderas Son parte del género Tanto del hip hop Del reggaetón Las tiraderas siempre han existido Desde los setenta y pico Y de la salsa Ahora También yo puedo ver Que un chamaquito Que viene con hambre O chamaquita Porque hay chamaquitas Que zumban Que vienen con hambre Si tú tienes la oportunidad De jugar baloncesto Con alguien grande Mira Consul Tienes un juego Yo voy a decir Lebron Yo no voy a decir Benny Benny Tú me entiendes Pero jugar con Lebron James En una cancha So quizás como dice él Y ahí se lo voy a dar Que quizás por la hambre Lebron Lebron me mama el bicho ¿Quién es el Lebron? ¿Quién es el Lebron? ¿Quién es el Lebron? ¿Quién es el Lebron? Este va para la piscina Yo sé Ya tú ves por donde voy Si uno quiere que real A lo mejor yo Que voy empezando en la música Y quiero hacer Quiero que me escuchen Quiero hacer algún ruido Pues yo no voy a buscar A una persona Que quizás te No A lo mejor yo le voy a tirar A alguien que tiene nombre Para uno probarse La cancha Pero también Por eso Yo me voy a los dos lados Ya me voy a los dos lados Como que puedes lucir Tú sabes Como que Eso es lo que uno Nunca quiere lucir En una tiradera Como que El que está buscando 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 Y tiene notas en caso Eso mismo Tú no quieres quedar No quieres caer en eso Como que Para yo tirarte Yo tengo que tener Argumentos ¿Sabes lo que te digo? Tengo que tener Porque yo no tiro con que Tú eres esto Tú eres yo Tiro con argumentos 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 Cuando tú me tires para atrás Tú tienes que primero contestar Todos los argumentos Que yo dije Para mí es una tiradera 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 Seguro Nacho Yo les voy a confesar algo Cuando salió de Tempo Y Coscu Esa tiradera Yo escribí Una tiradera para Coscu Y una para Tempo En dos libreras bien grandes Nunca salieron No me presté Y me llamó Y no ¿Sabes? Nunca salieron Porque yo me molesté Porque Tempo me llamó A pelearme De que Ah tú escribiste Santa Coscu Fuiste tú y yo ¿Qué carajo? Si yo no conozco ni a Coscu ¿Entiendes? Que él me llamó El cojonado Pero papi La fiebre era tanto Esa tiradera Ya lo van a agarrar Van a agarrar Dos elites Que Hice dos tiraderas Si me llama uno O si me llama otro La musa Antes la musa Antes era así Antes uno Le tiraba gente Que ni conocía Tú lo sabes Uno siempre Siempre Uno está haciendo Un maleante o algo Tú sabes que tienes Una persona en la mente Que eso es para él ¿Sabes lo que te digo? Dígale Que solamente lo sabes tú O sea Tus maleanteos Así Siempre Siempre Son dirigidos a alguien Hay una persona detrás Ahí que eso es para él ¿Y saben? ¿La persona sabe? No Papi lo sabes tú Sí Y la persona a veces Sí Tú montas cosas Y a veces tú tiras cosas Porque es que tiene que tener Como una Como algo en la mente Que te impulse Que te motive Pero es que tú oyes Todas las canciones Hasta Ponte una de Wisin Y Wisin está diciendo Que el novio tuyo Esto Que esto Siempre es como que Alguien ¿Sabes? Siempre es algo así Quizás una situación vivida No Que si Ponte cualquier canción Hasta de amor Está Yander Haciendo el coro De que Él no te ama Él no te esto Y por acá sale Wisin Él no te aquello Sí Hace la pauta Él encima Están los que están Y tú no subes más de ahí ¡Bum! Sí Madurado Tiene muchos enfoques Tiene muchas creencias En Dios Cierto o falso Cierto Si una persona Que te haya tirado Y en este ejemplo A la persona más cercana Que estamos hablando aquí Lual Se te acerca Dice Contra Yo hice esto Vamos a hablar Vamos a sentarnos Y hasta quizás Salga un tema ¿Tú estarías dispuesto A hablar con ese pana? Seguro Yo le hice esa pregunta También a Arca Porque todos saben Lo que pasó con Arca En Trabajos Latinos Y creo que ahora Con Arca Sí, sí Pero Arca ya no quiere Problema con nadie Me dijo que A todos los que se sienten Allá a tirarle Me dijo Mira Tú el que está La de mí Dile yo no quiero Problema Mi hermano Me cambió la mentalidad Estoy en paz Exacto Vivir en paz Porque como tú mismo Nos dijiste Que cuando uno está En eso de tiraera Y en guerra Me imagino que En tiempo que tú Has tenido de guerra Y tiraera Uno no duerme bien Uno siempre está pensando Siempre está con esa perce ¿Qué va a pasar el otro día? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tiene que haber un momento Que eso tiene que ser Frustrante Y hasta agotante ¿Cierto o falso? Sí, no Pero ya cuando tú tiras Yo me adelanto Papi Yo las escribo Para por si acaso Yo las tengo ahí Tú tienes como Siete por si acaso Escritas Yo tengo como Catorce minutos En general ¿Sabes? Con los llenablancos Con los llenablancos A meter el nombre Y que estás puesta No, pero es que tú sabes Que en Navidad Siempre Si acaso Hace como Ocho Navidades No sale una No, pero Ya han pasado Muchas Navidades Mucha gente Dicen Claro Lo que pasa es que A Primeri le gusta esto ¿Verdad? No No es mal Pero ya son Siete Navidades Sin el que Santa venga Santa se merece Un regalo Ya Santa es Cuando pasa algo Santa no se la apunta Santa no está buscando Nada Santa es normal Si en ese momento Si en diciembre Yo tengo algo Con alguien O algún guay O algún de esos Pues La suelto Jaina Tú como fanática De la música Ahora mismo Tú no No te corre eso Como que Una leyenda Contra uno nuevo Como que no Yo pienso varias cosas Primero pienso Que las tiraderas No se hacen por cultura Ni por deporte Tú dices Alcita y manía Son por deporte Si Pero artista con artista Yo siento que las tiraderas Son serias ¿Entiendes? Y siento que por ponerle Deporte o cultura Ya se ha perdido Como que Lo serio Que es una tiradera Eso es lo primero Que pienso Lo segundo Que pienso es Que si no hay motivo No hay por qué tirar Sin embargo No porque una leyenda Le falte respeto a un nuevo Quiere decir que el nuevo Tiene que aguantar La falta de respeto Sí, eso también Sí, uno tiene que respetar Pero si no hay motivo No hay por qué tirar No hay por qué dañar No hay por qué dañar el ambiente Si no hay motivo Pues no Concuerdo con ella Pero si hay motivo Pues No puede buscar No puede buscar Chocito Concuerdo con Se merece un Y también Dale ahí Y tampoco creo Que el Uber Se vaya a tirar Con todo el mundo Yo pienso Que todo el mundo Que él está empezando Y también hay que pensar En su background Y que él puede ser impulsivo Y él tiene El derecho Y la oportunidad De cambiar Y desarrollarse Y aceptar sus errores Y darle la mano A Coscu Mira, mala mía Sí, pues de género Es cíclico Siempre va a salir uno así Eso es Pero Alcaro sí también Por eso Siempre va a salir En verdad A mí no me tiene En verdad Yo soy de los De que yo No tengo una retentiva Así Yo no Es que no había motivo A mí hay gente Que me dice Mala mía Y en verdad Yo no sé Ni que tú me hiciste Ni Cabrón Yo no salgo De Humacao En verdad Los artistas son locos Y cada cual Está como que En su viaje Y después Uno se encuentra Y después Uno cambia Y uno va cambiando Después que tú Te tiras Y se te cae El tubo Y te abraza Aquí tú te quedas Yo me atrevo De decir Que de una enemistad Puede salir Una amistad cabrona Yo me atrevo De decirle eso Todos somos soñadores Papi Todo lo que queremos Es los niños No, no Hay unos soñadores Y unos viajeros Son dos casas diferentes Ese es un ponchi Un malianteo de luz Alicocu Tiene que estar Cabrón Cabrón A mí me encantaría Escucharlo Yo en realidad Lo que dijeron Al principio A mí Si se van a tirar Tienes que responder La tiraera No vengas a hablar Lo que era Responde la tiraera A lo que te tiró El pana Si no lo tira un carajo Y otra cosa Si eres malo Tirando no tire Si tú estás En otra vuelta Tampoco no tire Tú quédate en tu vuelta La tiraera nueva Esta tiraera que ha pasado No te han corrido Sinceramente Con este flow Sinceramente Yo en el podcast Si la próxima pregunta Puede ser lo de Lo de Raúl y Jacob Me adelanto Yo lo dije Lo pueden buscar En una reacción Que hicimos Para mi respeto Raúl no tenía que tirar Para mí no Raúl tiene su esquina Bien mangá Y toda la cosa Y para mí Para mí Él demostró Obviamente se metió A la línea de tirar Y toda la cosa Pero para mí Eso no es lo de él Para mí Eso no es lo de él Para mí Mi pensamiento personal Otra cosa Jacob Pues Jacob Lleva 10 millones Al tema Ya bien que bueno Bien por él Bien por él Una cosa Una cosa Que puede tener 100 millones La canción No es la forma Nueva de tirar Esa no es la forma Nueva de tirar Bueno Esa era su forma Pero a mí no me corrió Lo pueden Jaco Jaco le contestó Jaco le contestó Su tirera completita Y la cosa Raúl no le contestó Su tirera Para mí Tú tienes que contestar La tirera Y si vas a tirar Saca tu tiempo Saca tu tiempo Escucha la tiradera Y contéstale Cosita por cosita Lo que te dijo el pana Pero tirarle así Por tirada A mí no me gustó Y nada Es verdad Raúl está a otro nivel Ahora mismo En su flow De las bellaqueras De su corcilería Ese mantiene Eso ahí bien mangado ¿Cosco este flow No es tiradera? Si tú tienes que dejar Que se quede así Hay que cambiar No, eso no es tiradera Para mí no lo es Tantadito lindo No, para mí no lo es Tiraera pop Esto es tiradera pop La realidad Es que las redes Han hecho Tiradera pop Las redes Han hecho La industria Más sensitiva Y entonces tú Tienes que tener cuidado Con lo que tú dices Y entonces No solamente Te está tirando La persona Que te está tirando También los comentarios Abajo La gente tiene el derecho De describirte Lo que sea Y entonces Hay artistas Que se meten a leer Y en verdad Les trabaja O sea que Mira Nada más Las bombas No se avisan Que nada más De tú venir y decir Ah mira Cosco Esto es lo otro Aquello que tú Estás avisando Para ver si yo Te hago caso Para después Entonces ¿Sabes lo que te digo? Como que Eso no se avisa Eso es Toma Aguántate Te juro Pero uno Empezar Ah mira Tú Esto es lo otro Y el otro Todo Todo Eso es como que Cabrón Sí Es que eso es Ahora las tiraderas Son así Por bebé Hay tiraderas Que no son ni cantantes Que yo digo Qué carajo es esto Cabrón Esta gente Están tirando Donde quiera que hay personas El problema Yo digo Sí No Pero esas tiraderas Hechas por mí Eso es como un nuevo De influencer Tiraderas de influencer Pero aquí en el género Papi Pero yo no creo que eso De tiradera pop De esos Hombre No Eso fue Es de casualidad Yo pienso que de casualidad No es casualidad Porque Pues como Pues estamos en esta industria Aprovechamos la tiradera Ajá Tiene que hacerla Pero bueno Hay el tiro Como ese Pero es mejor eso A que en verdad Se rellen a pelear No claro Oye Yo le doy su punto creativo Pero ustedes nos educaron Unas tiraderas Que están bien cabronas Que yo la escucho Y yo la pongo En mi canal En lo que sea Y yo la escucho Como un tema bien cabrón ¿Me entiendes? Esas tiraderas de la Yo no las pongo como un hit Las de ustedes sí A eso es a lo que yo me refiero ¿Me entiendes? Son tiraderas que siguen Año tras año Y se escuchan como de ahora Sí, sí, sí Esa tiradera para mí Ya murió La de ustedes no Es que tú la oyes Y tú no sabes ni En verdad Bueno, es que yo creo Que soy yo Yo no sé ni qué caro Están hablando Como que Yo te voy explicando Mientras yo voy tirándote ¿Por qué te estoy tirando? Y ta, 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 ta Y uno hace un proceso Y uno hace Es una operación Una cirugía ¿Me entiendes? Hay gente que Monta el chanteo A mí me da con desmantelarlo Papi Emocionalmente Que no me vuelvan a hablar Ese es mi mentalidad Mi opinión Mi opinión es que No me gustan las tiraderas pop No me gustan las tiraderas pop Como están haciendo el contenido ahora Por imagínense Yo lo digo porque Ese es su flow Su flow es Más comercial Que tiraderas Yo digo por eso Y es de tiraderas pop Pero Ya James Corte Lleva dos tiraderas Con ese flow Y ya se la capearon Imagínate que Santa Cos Hubiera tenido el video Que tuvo Hunter De Raúl Alejandro Escúchame Pero es que Santa Cos No tuvo ni aviso Papi Santa Cos No, pero que hubiese tenido Un video de calidad Hasta el sol Yo opino que No me gustan las tiraderas La monté La solté La monté Eso fue El gorlo Auceando Y ahí suelta Ahí mismo rápido Pága Y eso vale Es que Antes ustedes montaban Y cuando salió Salió Y agárrate eso Ahora es como que Te la voy a sacar a las dos Espérala Hay que procesarla Ahora hay que procesarla ¿Me entiendes? Te quiero decir Espera acá Tú se la voy a sacar Voy a poner un emoji Que me estoy durmiendo Porque no la has sacado La estoy esperando ¿No? Usted antes cogía Antes tiraba Escúchala Te gustó Arranca Toma A ti Cosco Personalmente ¿Te gustan las tiraderas O no te gustan? Este Me gustan las mías ¿Sabes? Me gustan las Por ejemplo Bueno En el caso mío Las mías Recuerda que Yo las hice yo Que Que se yo Que uno Se oye Y uno dice Coño Me defendí Me Lo hice bien En el momento Que estás en una tiradera ¿Te lo disfrutas? ¿O tienes mucho estrés Y no te lo disfrutas? Bueno Depende Porque cuando Estaba En tiradera Como cuando yo estaba Arrancando con Yengo Pues ahí estaban Los combos Ahí bien de esto Que los ánimos Se caldearon Que toda la vuelta La de tempo No papi La de tempo Yo estaba Literalmente Que se yo Como seis meses Estuve encerrado En casa Sin hacer nada Y en verdad Y en verdad No me queda de otra Que tirarle el nombre Porque Más carajo No pero se Se metió ¿Sabes? Yengo no era como que Bien, bien, bien Estaba bien pegado Y se metió Con la primera Que hizo La primera Para ti Esa canción Me gustó mucho ¿Sabes? Esa tira era Yo dije Necesita contestación ¿Cuántas tiras Para mí Yo he escuchado? Ninguna Ninguna O sea que Nunca supiste Lo que él te tira Ni nada Nada papi Es que Este Pero le contestaste Lo del Aquí tienes tu billete De la loto O lo escuchaste Porque le contestaste Aquí tienes tu billete De la loto Escuchamos y explicamos También No Esto es por Eso viene por otra cosa Por Esa es la de Ñengo Sí Eso viene por el papillo Por allá Por Full Record O sea Yo pensé que era por la barra Que Ñengo había tirado No, no, no Muchacho No la escucho Eso es Papi Entrenamiento de Jaime La basura Y la mierda Tú no la vas a barrer Para dentro de tu casa Mucho no la vas a barrer Para dentro de tu cabeza Y tú no vas a poder Tirar cómodo ahí Habiendo escuchado eso Como tú ¿Entiendes? Si vas a pelear Tú sabes que vas a pelear Con la mente fría Ahí Va, 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 va Pero de mente caliente Lo que vas a Tú sabes que Montar es con paciencia Hay que acomodar las barras Hay que esto Lo otro Yo siempre le digo Amorga ¿Qué dijo? Y este me tira Como que lo Pa, 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 pa Lo que dijo ¿Qué coño? Como un bosquejo Me faltó el respeto duro Así como que Mencionó a mi mamá Estudiando tiradera Esto está tan cabrón Que estos cabrones Estudian la tiradera Así mismo Es que así se debe contestar Una tiradera Para que la tiradera No sea tiradera De tiktok De que tú eres un huelebicho Te voy a matar Te voy a reventar Te voy a borrar la cara De que tú eres un huelebicho De que tú eres un huelebicho No, no Dejen eso Dejen la mierda ya De hablar de pistola Que si te mato Que si bla, bla, bla Ya dejen eso Los chamaquitos Ya dejen eso Vamos a Es verdad que ya hay tantos billetes En la música Que ya Ni uno Hablar De uno estar bregando De que esto Aquello Eso se ve Cabrón Pues no se están mal ¿Sabes lo que te digo? Si estás bregando Pues entonces No te va bien la música ¿A tú? Por negocio No, no entiendes Uno en los maleanteos Pues oye Uno le mete Porque es música Para la calle Para los maleantes Para que se identifique La gente que se identifica Pero uno de por sí Como yo decir Ah, yo estoy bregando Eres cabrón Por favor Si porque hay maleantes Hay diferentes maleanteos Ven y oíte Los maleanteos son diferentes No todo el tiempo Que tú hagas un maleanteo Un tema de la calle Tú tienes que roncar Que vas a matar A cuatro cabrones El barrio El barrio Donde salen los chamaquitos Y todo eso Hay muchas cosas Que tú puedes decir Que no tienes que matar A tanto cabrón Y el mejor ejemplo Son los narcocorridos Que eso cabe decir Que han hecho más Que todo lo que tú vas a decir Y los narcocorridos Son bien bonitos Como que Se van por otro lado Son penas Exacto Son penas mayormente Cosas que han perdido Exacto Entiendes Y aquí todo es Como los muertos Y como Y aquí el más tiro Que hay en el tema Es el más No muchacho Y mencionan pistola Y mencionan todo Pero con un feeling Con otra vuelta ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Depende como tú lo hagas ¿Te haces una película? Sí Depende como tú lo hagas Qué duro Vamos a seguir con el tema Nos vamos en el viaje Pero estamos hablando De Mohamed Ali Que roncaba 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 Antes de pelear Te mataba Antes de subirte Él roncaba Y le jugaba Tanto con la mente A la gente Que ya cuando venían A tremar El primer round Ya lo habían perdido Sí papi El primer round Lo habían perdido Literal Y en verdad También Recuerda que si te Cojo con la mente Te has hecho papi Te vas a joder Lo vas a ver No vas a ser como yo Que no lo voy a ver Lo tuyo Porque yo estoy programado Para no ver Lo que tú dices de mí Pero lo mío Lo vas a ver Te lo van a decir Te van a esto Lo van a ver Sí Sí que tú estás Tú tienes una estructura De tiraera Desde Desde la hasta la cera Tú tienes la estructura Como es No No Sí Sí Muchacho Pero el Mayri El Mayri 2016 Todo ese revolu Que hubo Si el Mayri Pago El Mayri Era muy novato Para que tú Hacerle caso Pero Eso iba a ser Una guerra épica Papi En verdad Delivery Sí Sí Exacto Eso iba a ser Una guerra épica Porque él se iba a querer lucir El Mayri es un peligro Para cualquiera Ese cabrón Mete a veces Si quiere En una barra Y Mira como las metió Ahí cabrón El Mayri es bestia Es un peligro Para cualquiera Si el Mayri le mete Es una guerra Cabrón Esos son guerras Que Y Residen Con residentes También Pero No los veo De ese estilo No puedo comprender Los estilos De las tiraderas Pero Con residentes También Es que tú eres El mismo estilo Que yo Que tú sabes Que las tiraderas Es como que Maleanteo ¿Sabes lo que te digo? Sí Y residentes Pues Sabes Como que no tira ese estilo Él tira como que más El hipopece ¿Sabes? Tú sabes Que yo digo Este hijopero Él es batalla Batalla de gallo Batalla de gallo Más conciencia Sí Como quieras Él es duro Más culto todavía Sí Sí Él tiene otra Otra métrica Para que él es un hijo Pero Alguien consciente Que te puede hablar Hasta que te cague En tu madre Finamente Pero con sabiduría Finamente En hablar malo Exacto Y como que tú Humillas De que tú eres bruto Tú no sabes nada ¿Entiendes? Y cuando tú dices Ya lo metes tú bien Me estás diciendo La verdad No Una tira de residentes Con un diccionario Papi Un diccionario Antes de escuchar La tira de la secadora Obligado Hay que meter la tirada Para tirarla El bien calle Como que jalar Todo el público a la calle Como que papi Está bien tranquilo Tú no llegas aquí Él te va a ir político Por eso Si tú Eras con él Tratar de jalar la calle Lo más que tú puedas Como que Para que Hacho No es que Yo me quedo con la calle Porque él te va a tirar La gente inculta Todo el pueblo Tiene que educar Tiene que educar Normal Pero eso No lo hace así Papi Tú de buscar Alguien que sepa Un poquito Me la voy a decir Esto es esto Esto es un disparate No Esto sí Esto no Ya está Como por encima Cuando tú viste Ese braque Que hizo Molusco Tú viste Diablo Yo en verdad No entendí No entendí Cómo era la vuelta ¿Sabes? Es como un La comparación Sí Es como un Como un javasque Yo creo Como un dron Sí Sí pero Cómo cogen Cómo cogen el ganador Cómo es la vuelta No Como que hacer el braque Cada cual ponía su preferencia Exacto Como hace Obama Que en el CIA Que Obama todos los años Coge su equipo Pan Y llegan hasta el final Él coge pan 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 Y ganaste tú Él los puso en blanco Para que cada cual Subiera su story Sus opciones Lo que pasa Es que las comparaciones Como lo de J.Cortey Y Yankee Como que tú dices J.Cortey Contra Yankee J.Cortey Y Yankee Esas comparaciones Como que eso fue Lo que estuvo Como que Eso no pega Eladio contra Puch Eladio nunca guerrillado Bad Bunny Contra Kendo Pusieron esa también Pusieron esa Pusieron esa Sí Pusieron creo Ay no me acuerdo No quiero hablar Pero compararon a Polaco Con alguien más Que es de la nueva Ese sí que ha guerrillado Exacto Ese to Ilito Ok Pasar un braque Tiene que poner Polaco Ilito Obligado Que son los más Los más que han nocao gente En la historia Los más que han barriado gente ¿No entiendes? En la historia Son ellos Tú lo sabes Esos cabrón de mantel Tempo también Y tempo hay que llevar Tempo también El guerrero Muchachos Lleva casi 20 años Guerriando ¿No entiendes? Y todavía se monta en un viaje Tempo hay que dársela ¿Entiendes? Tempo hay que dársela No te creas papi Y Virraste y Gringo también Que rían un montón Gachos Héctor Ni se diga Héctor Héctor Ese también era Hombre no El de mis tiraderas favoritas Hombre no Está en el top ahí Con Santa Cruz Sí pero ahí tú sabes que Este Alca estaba haciendo Un poquito Lo que estábamos hablando Estaba tirándole A Héctor Para ese Y ya tú estás haciéndolo ya Un poquitito de caso Sí Pero después Estoy loco que te tires Enano cabrón El video que se ve como que azul Que está como un caserío Sí Pero ese fue como que Lo último de Héctor Sí Hácho tú vas a decir que da un año más Uno más por favor Uno más Ya lo que cabrón Adena de Héctor Qué cabrón Adena Hace falta Sí y hay un par de temas Este mamboquín Tiene uno bien cabrón Que lo debe soltar Que este hijo de puta Paje que el tiempo Que él no soltó Imagínense a Héctor El Fade con Instagram Roncando por Instagram Las movies Los caseríos Con 80 Los caseríos Wow 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 Qué bonchito 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 Y imagínate Esto Hacho se quedó sin mesa No 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 Qué bonchito Qué bonchito Qué fuiste Qué fuiste Poniendo refranes Todos los días Muchachos Cuando ustedes me ven Yo sé que Yo sé que Tiene el relatorio Y no es la diaria Esto está en la chulera Metía la presión A Héctor Metía la presión Yo estaba con Buda Yo estaba con Buda Para que el tiempo Y Buda Un micrófono Un micrófono Y yo decía Ah ya lo encontré Ya lo encontré Me recuerda que Buda siempre ¿Dónde va a pasar? ¿Va a bajar por aquí? Vamos a pararnos aquí Por ahí viene Por ahí vienen estos Con todo ese corrido Hijo de puta Estamos aquí No vengas para acá Sí, porque Como quien dice Lo que era Este Buda Y Tempo Después llegó a ser Como que Esto y el Buster ¿Entiendes? Sí, algo así Parecido Sí, algo así A esa movie A lo mejor Buda Esa película La vieron de mí Porque la gente No sabe Que esa misma película La tenía Tempo Y Buda Pero en Al millón Ya que no había No, pero literalmente Íbamos con Buda Para un sitio Bueno, para un tal Íbamos con Buda Para un sitio Para, qué sé yo Este San Juan Moda Una de esos De moderadas Que había De yo no sé Qué carajo Y yo no sé Ni para qué íbamos Cabrón, te lo juro Yo sé ignorarte Al fin Pero, qué sé yo Uno en la película Una pasarela de moda ¿A qué hora empieza La pasarela? A las nueve Pues nosotros Llegábamos a las nueve y media Para que esté todo el mundo Sentado Y que nosotros Estábamos así Entre la gente Y que la gente Nos vea Y en medio de eso En medio de eso Cabrón Como Hay truco Como diez camarógrafos Tirando fotos Y después Yo los veía En el estudio de eco Como, sabes Nos quedábamos con el canto Y después Todas las entrevistas Les hacían agudas Porque Estábamos allí Y todo el mundo Tirándole fotos a Buda Y yo la vuelta Como maquineaba Y él le pagaba A los fotógrafos Y no tiraban ni fotos Eso era para quedarnos Con el canto ese día Allí en Duro Que claro Como maquineaba Imagínatelo en este tiempo Que hay dinero La verdadera película Un Buda en este tiempo Que hay dinero No papi Que era evento de moda Y me recuerdo Que mandó a Patria A buscar un jacket En Burlington Que ese carajo Que le sirviera Que era de corduro Y la llevaron Para Para Leeds Para que Donde hacen las gorras Para que le pusieran Una B y una F De Buda Family Y Buda decía Esto es de mi marca De ropa nueva Que vas a ir ahora Italiana Y yo decía Andá para el carajo Que esto no buscamos A morir en el molde De ahí En el casa Que ese chido Cabrón Y yo decía Y yo decía Nacho papi La película Full cabrón Ya lo verdad Este género Siempre ha sido así Nacho Que no llegábamos A los sitios Y se paraba El carro Que vaya atrás Sáquelo Nosotros entrando Los del San Juan Porque está sucio Yo decía Rayo Así hay que estar Cabrón Y todos los carros Tienen que estar Mapeados Todo el mundo Nos vamos a bajar A tres Dos Todo el mundo De cartazos Y nos bajábamos Ahí Y en verdad Nos cagábamos Con el carto Pero era una Había un montaje Cabrón Imagino que Él te escuchó Como que Diablo Este cabrón Puede ser Como que El nuevo Tempo No te creas No te creas Él estaba bien puesto Para que Tempo saliera Sí hermano Él estaba bien puesto Para esa vuelta Bien cabrón Él estaba súper Y para hacer Mociones Ser a su nene Exacto Eso mismo Para hacer una moción Y que no se olvidó De él Como que te quiso Sustituir Para tiempo todavía Sí cabrón Como terminó Todo ese revolú ¿Verdad? Sí cabrón Bien cabrón Mala mía Yo sé que no tiene Un carajo que ver Pero hay un Buda En la piscina ¿Hay un Buda? Pero flaco Exacto Vamos a seguir Con el escoge Yudoka Escoge Artista Con la métrica Perfecta De reggaetón De la mata Randy Llavia O Chencho Llavia ¿Las tiene todas? Llavia está bien duro ¿En lo que es reggaetón? No, no Me escucha contacto Y me deja saber Pero es rap ¿Él es rapero? Me voy con Llavia Pero él es rapero Tengo contacto ahí Búscalo en YouTube Pero él es rapero Pero no Para que sepa Que él es rapero Si es reggaetón Y rap Él va a escoger El rap Voy con Llavia Como quiera ¿Para qué dice Llavia? Porque la tiene Pero es rapero Es loco Yo voy con Llavia Voy con Llavia ¿Qué cojones? ¿Verdad? Un rapero de la mata Haciendo ese tipo de reggaetón Y es de los mejores Que hace reggaetón Y los primeros reggaetones Fueron conquistar Por eso mismo Porque no era lo de él Y lo hizo cabrón Como tú hacías Con los reggaetones Mariantero Todavía Todavía está bien duro ¿Peseta? Es que Llavia Es que Llavia Es que Llavia Como que se acababa Un tema Se acababa Otro Duraba El primer tema Fue ese ¿Verdad? Dale pa'ca Sí, sí Hacho Llavia Es un fenómeno También Hacho Para mí También Oye Y los respetos A todos Porque a los que están Ahí en el escogen Todos están duros En esa área Pero Randy Es como que No es el delivery Pero Randy Tiene ese Ese Chancho Cabrón ¿Me entiendes? Chancho Es un abusador Randy es como Como un Un Michael Jackson Reggaetonero Sí Pero Reggaetonero sucio Sí Todos los reggaetoners Pero también canta bonito Sí, sí, sí Randy las tiene todas También Sí, él se tira el arambi De vez en cuando Este Vamos para lo que escoge Escoge un disco En dúo Oasis Los dioses O los cangris ¿Eso es para judo acá? Sí Sí ¿Cuál es o así? Pues así es Bobboney Bobboney Y J Balvin ¿No salió? Claro Me voy con Me voy con Me voy con los cangris Los cangris Me voy con los cangris Me voy con los cangris Qué burda Tira Eras de la nueva generación J Cortés Rau Rau O Ryan Mayer Ninguna Ah Qué burco Ninguno Ninguna Pero de los tres ¿Tú escucharías una tirajera otra vez? ¿Sabes? Que tú dices Coño Le voy a dar el beneficio La duda A los tres No ha hecho ninguna 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 Me quedo con mi punto Ninguna 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 No me quedo con ninguna No me quedo con ninguna Ninguna No Ninguna Ninguna Es que para mí Ninguna No es tirajera Ninguna No es tu flow Jaina Este Escojo una leyenda Don Omar Yankee Otego Don Omar Don Don Sí Porque tu pa'í lo sacó Ojito chiquitito Que era En serio Te fuiste con esa Me gustaba Don Omar Yo crecí Escuchando Don Omar No sé si Quizá Quizá Eso Influyó en mi decisión Porque yo lo que O sea Mi memoria de infancia Es don 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 En mi mente Todos los temas De Don Omar Siempre estaban ahí Pero eso escojo a Don Omar Qué duro Artista Revelación 2022 Anka Luba Domadion Ya Ya Ustedes ya saben Que yo voy a decir Lo que tú quieras Anka 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 Un sonido que se extraña Yori Boy Pero aquí En el Kenway Y el Álvarez A ti Esta revelación 2022 Cabrón ¿En qué año estamos? 2022 2022 Ah no Espérate Era ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser La revelación De este año? ¡Bum! Pues va a cambiar Yo quiero regresar Lo de los álbumes Pero yo voy a cambiar Esa pregunta que tú hiciste ¿A cuál? Yo quisiera saber Coscu Si tú tuvieras la oportunidad De hacer un álbum de rap solamente Aparte de Kendo De los mejores del mundo ¿Qué otro artista Tú dirías Con ese chamaco O chamaca Yo hago un álbum de rap Y nos quedamos con el cano? Con él Tú tienes un tema Con Anil ¿Verdad? Un montón Un montón ¿Verdad? Me voy con Lugar Lo cambio Entonces Si formulaste mejor La pregunta Me voy con Lugar 2022 Que vas a arrasar Sí Pensé que Me quedé en el 2021 Atrás Sí, sí, sí No, pero yo lo dije Por por Porque Va a revelarse Lugar ¿Va a dar el paso? Claro Yo creo en Lugar Me encanta Ankar Este corillo lo sabe Que Ankar es el mío Yo sí, Ankar también Ankar es duro Yo te voy a decir algo El tema que sacaron Recientemente Saluda a Bray Tiago Del tema de Sicaria Ankar la rompió en ese tema Pero Yo creo que tú me corrías algo Y Coscu Que es un rapero también Cuando un tema Es más de un artista Sean de dos Tres Cuatro artistas Sí El primer artista Tiene una gran responsabilidad En los hombros Cuando tú escuchas un tema Claro El primer artista Que rompe Tiene una gran responsabilidad Porque lo aseguro El primero que sale Es el que le va a dar El cuerpo al tema Sí Claro Ese es el que te enamora Para seguir escuchándolo Ese es Es el de la labia Para tú escuchar el tema ¿Me entiendes? Si el primer artista La rompe Y tú te quedas Escuchando el tema entero Aunque a veces Sí o sí Te quedas escuchando el tema entero A veces es incierto Depende de quién lo monta Sí pero es una buena estrategia Que el primero la rompa Tenga un buen chanteo Para romperle Y tú te enamoras del tema Y sigues escuchándolo Pero a veces es incierto Porque rompe el segundo No yo te entiendo Pero para la pregunta El primero tiene una responsabilidad En el oído de todo el mundo Van a poner el primero El que va a romper Y el último Para el balance Exactamente Así es verdad Que se supone que es Sí Que escuadra un cabrón allá Yo te digo nuevamente Las redes Este Han puesto El género sensitivo Y toda esa mierda Uno no puede decir pato Uno no puede decir esto No puede Si ahora mismo está bien Antes cuando se iban a montar Los caballos Se montaban en mayor que yo Héctor Wisin Evie Que se yo Y el tema No es que alguien rompió Todo el mundo rompió Pero es porque Porque estamos enfocados en esto ¿Me entiendes? Hay calles diferentes Como que montan a uno Porque viene por ahí subiendo Y codió follower Y tiene like Y no le mete ¿Sabes? Te digo yo No de un tema en específico Te digo yo en general Que hay veces que montan colaboraciones Que hay uno Que hay otro Que uno dice Ah ya Le viene a la parte de esto ¿Quién es esto? Es verdad Que uno está oyendo Y uno dice ¿Qué es esto cabrón? Este tipo cagó el tema entero Cabrón ¿Por qué lo pusieron ahí? Es un tema cabrón O algo así Montan a alguien Un rimi Que se yo Es un tema que Yo mismo me he bajado de rimi ¿Cómo te has bajado? Yo he bajado Que yo he dicho Yo no caigo ahí Yo no voy ahí Es verdad Es verdad Hijo ligado ¿Te has reconocido? Si Que me dicen Papi tira Tira Pero Ponle tú Un tema de Ponle tú Vamos a ponerle Por ejemplo Un tema de Zion Y Randy O algo así Olvídate de eso Eso es cantaera ¿Entiendes? Sí, sí, sí No caes ¿Verdad? Sí Literal Y como tú sabes Yo lo tiro todo en ra Yo no tiro en perreo Y no es que no De esto Es que no me sale Si la pista Si la pista está muy exótica En ra No me va a salir Olvídate Para una oportunidad Como la de antes Lo ibas a hacer Pero ya tú Estás No, pero antes Me bajaba también Me bajaba Cómodo Si yo No tienes feeling No te monta No Si no rompo No me voy a montar Manu Escoge Artista Con la métrica Perfecta De reggaetón Randy Chencho ¿Quién? Chencho Dime cuándo Chencho Fallao Nunca ¿Ya? Nada ¿Pregunta contestada? Es reggaetón En persona Un disco en dúo Los dioses Los cangri Este Oasis Si te digo los cangri Te estoy mintiendo Porque no lo escucho No soy de esa generación No lo escuché No Yo No era combi Completa Oigan Un palote Lo sé Pero por un tema No puedo decir Que el disco Estuvo cabrón No porque te puedo Buscar el álbum Y te lo vas a saber Refrescame Los cangri Los cangri Ya Ya los cangri Te lo vas a saber entero Papi Si lo pones Los cangri No sabes los nombres Pero cuando te digan Ya te me dio Oh Ah ya se jodió Los cangri Default Una leyenda Don Omar Yankee o Tego Esa jigri Tego ¿Es Don Omar y Yankee? Tego Ya Están viendo Esa musa Yo siempre hablo De esa musa De la ballarde Que musa Más cabrón Ese disco Ese disco es icónico Ese disco es icónico Ese disco tú lo pones Ese disco está en mi playlist De Spotify Como empieza ese disco Te cambia la vibra De todo Muchacho Con la trompeta Esa con su vida Una cosquilla en el pecho Ya baby Que cabrón Sigue preguntándome Que me emociono Es de Jiggy Tu culo Tiraeras de la nueva generación Ninguna Tampoco Cabrón Coco Cabrón Tempo Ustedes hicieron mi review Pero para que Entraja un latino No se hicieron review De las tiraderas De Raúl y Jiggo La de Jiggo Estuvo buena Yo estaba Yo estaba con COVID Él no estaba en ninguna Verdad Ni yo tampoco Lo que pasa es que Tú me estás diciendo Tú me estás diciendo Con qué tirada Me quedo Tú me estás diciendo Que para mí De las tiradas Que pasaron Cuál fue mejor Me entiendo Con qué tirada Me quedo Yo no me quedo Con ninguna No me gustó Me tienes que preguntar La pregunta Sí, sí, sí No Pero ¿Con cuál me quedo? Con ninguna Si me preguntas El mejor que tiro Pues te puedo decir Jiggo No, eso se sabe Quién va a ser Pregúntame ¿Quién es extraño? Que quiero contestar ¿Quién? Pregúntame ¿Cuál es extraño? ¿De quién? Ah, uy Jory Boy La King Que es guay O Yey Alvaro Respeta a tu ojito Son durísimos Pero yo extraño A Tony Dice Esta gente Te está cambiando A los pregos ¿Dónde te crees? Te crees que están Entrajao Tony Yo no lo esperaba Tampoco A Tony Dice La melodía La melodía perfecta Y divino Yo tuve Si a la queño extraño En el género Maro A Celia Cruz Ay, diablo Mexicano 77 Que en paz descanse Amén A ver Cabrón Te trajao Cabrón Cabrón Del pánico Esa está en tu serie Coscú Está en la sangre ¿Dónde las mamonerías No son aceptadas? Estúpido ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Es mentira Eso es bueno Que se alcen Que me ayuden Es el piquete A Coscú A ver Yo le pregunto A Coscú Reggaetón de la mata Randy Llavia O Chencho Llavia Son unos conceptos Ahí bien locos Las breas con las sílabas Los ponches Es una como que Qué sé yo Es bien creativo La N.O.T.A. Esa muchacho Ese otro Llavia Bien puesto Para la música Todo lo que hubiese hecho Con ese cabrón Es muy creativo Es una bestia Sí Yo creo que No estoy seguro Si Llavia lo cambiaron Por Tony Days En contrato Pero espero Pela pelo Sí Y al año Ya los dos Estaban fuera No pero Los dos Hachos En verdad En verdad Los dos eran bestias Está cabrón Porque no eran Los manejos entonces Eran los artistas Porque ninguno De los dos Tampoco dio pie con bola Es que quizás Uno no podía manejar ¿Sabes? Yo creo que fue Wisin fue Wisin y Ander Cogieron a Llavia Y hicieron el trading ¿El trading? Eso fue como un trading Para aquellos años Así fue como que yo Pero eso Oye Eso es una pregunta Cabrona Ese código ahí Que tiró Coscú Eso es una pregunta Cabrona Ese trading ¿Quién ganó más? ¿Ya vi Tony Day? Es que en verdad Con los dos Ah no el doctorado Baby ya Baby ya El doctorado Dice promesa Hachos 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 Es que Tony Day Las veces que se ha asomado Se asoma ahí duro Cabrón Tony Day Ay cabrón Sí Sí es verdad Es comercial Y eso otro flow comercial Es que nosotros Estamos en otra también Pero es verdad Cada vez que Tony Day Se ha asomado Y ya no se tiene que asomar Ya está asomado todos los días Con los palos Los verdaderos palos Ah Los verdaderos reggaetones Una tiraera De la nueva generación Me imagino que no las escuchaste ¿Verdad? ¿La escuchaste? J.C. Orte Rau o Brian Mayer De los tres Eh Rau Por decirte a alguien Sí, sí, sí Más versátil No, pero El chamaquito tiró Le tiraron Y tiró rápido Después Tú sabes que eso Es difícil Seguro Hay que tirar Y olvidarte De lo que está diciendo La gente Y ya tú estás montando La otra ¿Sabes lo que te digo? Que estás ahí Rau Real, real Este Un sonido que se extraña Yoriboy Raquín Ikenway Yoy Álvarez Este Como que Hace falta un temita De este hombre Ahora mismo Pum De esos tiempos De que Para mí J.C. Es más duro O sea Para mí A mí me gusta Tirar con él Yo y el J.A.Y. Y el M.A.Y. Es bestia Sí Vete para Colombia Para que tú veas Que este J.A.L.A.R.E. Una bestia Sí El tiempo Rastrelleo Eso se extraña También Antes tuvieron Un tiempo Ahí Dime Dime Que tú harías Si en la boca Yo te besaría Cabrón No Que la rompa Para allá A Mueca Mueca Yo sé que tú Eres productor Exclusivo De Coscú Pero que artista Que hoy en día Que artista Hoy en día Que no esté tan vigente En la música Te gustaría producir Un tema Ser dura Diablo Cónsul Cabrón Me gustaría Este Con un montón Pero en verdad Así Tiene Este O sea Aunque no esté vigente Aunque no esté vigente Que no esté dando Tanto cantazo Por ahí En la radio Por ahí En verdad Me gustaría Hacer algo Con el Giri Ya Giri Este 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 hombre No comió nadie Oíste Y no comió nadie Y ese Y para mí Tego sigue vigente Tú Tú cogiste a quien Que lo dejó de sonar No Pero en verdad Le tengo un respeto Y una admiración Porque también Fueron cosas Que me marcaron Mucho en mí ¿Me entiendes? Porque no te coges Los amaiquinos Aquellos de aquella vez Te recuerdas Que estuviste como Dos noches Grabando los hijueputas Aquellos No pero papi Este En verdad En verdad Fue difícil Fue un tormento Los bajotes de Jamaica Papi Fue difícil Oye Así es Por ahí querían ir Cabrón y yo estoy Hijo de puta Pero Fue difícil Pero quedó cabrón Sí Sí Quedó cabrón En verdad Y Pero los que grabaron En Boricua Guerrero Con Curly Curly El disco que era negro Con el micrófono Actuando Como si fuera una película No papi Eso era una película No Qué le pasa a ese hombre Adelantado Pero afirme Oye El personaje del género Boricua Guerrero Estaba bien adelantado Y él entraba a la plaza Y él entraba A una tienda Que era de mujer Y yo cabrón Qué Qué estamos haciendo aquí Comprar roca Coco Y yo Pero cabrón Esto es como de mujer Se llama A la tienda Hecho a mano Y hasta Se compraba No te recuerdas Como una blusa Que tenía Un pantalón blanco de tela Con un de esos Que tenía unos gavetes aquí Pero así mismito salía Y se ven Y mataba Y ponía unas plumas Blancas así Hacho Y todo el mundo Papi Donde sea uno caminaba Si íbamos por plaza O algo así La gente se salía La gente se salía Como que ya él tenía Como que esa de esto De que la gente Como que Ay Uy Y a él le gustaba Como que eso ¿Verdad? Y acuerda la tensión No muchacho Hacho En estos tiempos Hacho papi Yo le dije una vez Recuérdalo Que Hacho Que él no me va a matar Que se vaya pa'l carajo Que él me hizo una broma Con ustedes Y me llamó y todo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí Kendo Tengo una entrevista con ustedes Estábamos en el estudio Busqué la bromita Busqué la bromita Pero mexicano Este ¿Sabe? Como Yo le decía Este Vamos a meterle miedo A este Y él Pero ¿Qué hago? Y yo Nada Como que Al sonido Quédate callado ahí Y Y Qué sé yo Al sonido Y Y mexicano Se quedó ¿No te recuerdo Que mucho Se quedó así Y cuando Entró Kendo Y cuando Kendo lo vio Como que Y Pucho Empezó Y Kendo Se ponía Y yo Tranquilo Está todo bien Eso es que Él está dando Una vuelta Pucho México Por favor Y Kendo Estaba Pacho Blanco Así Y salió Pucho Alguien Estamos en el En combate En el estudio Wizard Alguien aquí Le comieron un calzoncillo Y le tienen un brujo Tirado Y Kendo Y Kendo Y Kendo A mí Y Pucho Le dijo Barón Lo que tienes que hacer Vas a tener que Este Vas a tener que ponerte Boca abajo La coronilla de tu cabeza Tienes que tocar el piso Y tus pies para arriba Yo te voy a ayudar Papi Yo nada más fui para el baño Y miré Y estaba Kendo Así Con las patas Para arriba Kendo No Y Kendo Tienes que hacer Un pucho Así Que la coronilla de tu cabeza Toque el piso Y se te quita el hechizo Y Kendo Se cayó para el piso Blah Blah Y ahí mismo Kendo Se echó a reír De él Kendo Kendo Esos pasiones Están muy fuertes Kendo Todas las historias Que cuentan de mexicanos Están Kendo Que Que Kendo No Es tipo Otra cosa Es una cosa Kendo Kendo Y andaba Siempre en la movie Y 24 No Yo lo carreteaba Para todos lados Yo creo que esa fue La primera película Párate aquí Yo creo que aquel que está Por ahí Es hijo mío Grítale Shaquille Y yo Shaquille cabrón Shaquille Grítale Shaquille 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 Y el nene Miraba Ven acá Tú sabes Quien yo soy Mi pai Cabe 100 pesos No le digas nada A tu mai Vete Y yo ya Ya cabrón Cuantillo tú tienes Cabrón Hay muchos mexicanos Por ahí A lo mejor hay un mexicano Pegado Una vez estaba en Fajardo Me recuerdo Y estaban vendiendo Como Como coquito Que se yo Pero era Era rosita No se que carajo Era Era coquito Era coquito Pero del rojo Que se yo Y el compro eso Ahí en la esquina Y me dijo Vamos a aquella casa Que está allí Y fuimos para esa casa Y salió una señora Encabronada Ah que si Aquí tú no vuelves Yo te lo dije una vez Tú no vuelves a pisar aquí Que si esto Y yo Oiga yo vengo Desde Arecibo Con el mejor coquito De Puerto Rico A traérselo a usted Y yo decía Anda pa'l carajo Si lo cogimos aquí La señora seguro Va a ver la persona Cuando Cuando salga Lo está vendiendo Aquí en la esquina Cabrón Y yo se lo voy a dejar Y yo Y siempre una historia Y yo cabrón Que pasó ahí Nada Eso era de cuando Yo estaba prófugo Esta señora Pero literal Estaba prófugo Y hacía party Que eso es lo más cabrón Era así de show Y estaba prófugo Lo estaban buscando Los guardias En todos lados Y siempre era El cabrón Siempre era como Él llega al party Este Exótico Como Ah no llegó con combo Llegó con un tipo En cierro Y él siendo el que lo empujaba Y yo no como que Este cabrón Va a cantar Y Era bien raro Para eso Para la música El que está echando humo Por favor Le está cayendo el humo Al amigo mío Está en silla de ruedas Y vuelve Y empieza a cantar Pucho No tiran más humo Y vuelven Y le prenden La máquina de humo Y el tipo De la silla de ruedas Ya en verdad Ni le está dando el humo Si Párame la música Y para la música Si me vuelven a tirar humo Una vez más Me vas a conocer Y le daba cabrón Papi Le tiran humo Una vez más Y le daba Y le daba Y soltó el micrófono Para decirme el DJ Porque el mexicano era así Ese iba para los parties Con un CD Con las pistas Sin DJ Y ahí Y así lo vio haciendo Conciertos cabrones Con 750.000 personas Rap al parque Rap al parque en Colombia Oye se puede ver La influencia de mexicano En Costco Cada vez que Costco Cuenta una historia De mexicano Tu voz cambia Y casi te oyes Igual que mexicano Era así Era pegado Si, si, si Tu estuviste con ese Delivery un tiempo Si Verdad Con esa voz Tu tuviste Como que Que te hizo Como que Hacho Este no es el Que te empezaron a decir En verdad El como que Fue el primero Que me abrió Las puertas De un estudio Sincero Sincero el estudio De él Entramos al garete Y él Abranle la cabina Que el chamaco Tiene cosas que decir Este Aparte de eso Me enseñó Un montón de cosas Me enseñó Me enseñó Un montón de cosas De la Biblia Que son muchas cosas Que la gente No sabe de él Bien Bien sabio Bien Bien Hay videos De él En la iglesia Dando cultos Papa Hay videos De él En la iglesia Cuando él Estaba en hogares A los hogares Normalmente Cuando tu sales De la cárcel Te pasan por un hogar Y el hogar Como un hogar Crea Las casitas Creo que le dicen Verdad Pues ahí Llevan los pastores A practicar ¿Sabes? Los pastores Practican en los hogares Y eso Y ellos van Y visitan los presos Y a él Siempre se la tenían Porque él sabía Más que el pastor ¿Sabes? Que cuando decían algo Él decía Eso no fue David Eso fue Salomón Y eso no fue así Eso fue asa Y búscalo aquí Y todo el tiempo Él me estaba Que con él Yo veía cosas Que En verdad En verdad Cabrón Que yo no sabía Lo que era el ayuno Y Era otro Otra Otra cosa Papi Era el ayuno Te hacía tocar más Como ese lado espiritual Que a veces Uno lo ignora Hay gente que ayuna Metido dentro de un saco Metido dentro de un saco De papá Te metes dentro del saco Y allá adentro Tú oras Allá adentro Tú Haces Lo que es La boa Biblia Oración Y ayuna Y ahí Llega el momento En que eventualmente Que es así Llega el momento Si tú le das Biblia Oración Y ayuna Llega el momento En que eventualmente Tus oídos Van a escuchar Mucho más De lo que escuchan Tu olfato Va a cachar más Todo Todo Tú te vas a poner Como que Olvídate Siete veces Lo que tú eres Pero es porque Porque estás alimentando El espíritu No la carne Estás alimentando El espíritu Ya no estás En la carne No la carne Ya no Qué maldito Ponch Tengo un frío Cabrón Si no me tiraba Para la piscina Alimentando El espíritu Y el ánico Prendido Del pulgar Acho sí Lo tuve que apagar Si no me zumbaba Un fifla Mala mía Que cambio el tema Está caliente Es el puto Ponch Está caliente Vení Mala mía Que cambio el tema Drásticamente Pero tengo una pregunta Desde ahorita Que se la quiero hacer A Elio Dale Este brother Tú como compositor Imagínate que escribiste Un intro y coro Que tú sabes Que es un palo Y Coscu Te la capió La cogió Cogió tu intro y coro Le montó su verso Y va a montar A alguien más A quien tú montarías Con Coscu Ahora mismo En un palo tuyo A Yankee Coscu Yankee Bello Es que Coscu Todavía le manda Su Bueno no es que Yankee le va a coger El teléfono a Elio Tampoco Porque Tú sabes Yo no me Ahora mismo Yo Tú me preguntas A quien yo Veo Si tú como compositor Si fuese yo Si yo tengo el tema De lo que tenemos Ahí arriba Ahí no cae Yankee Ninguno ¿Han montado ustedes En este campamento Han montado un par de temas? Ahora mismo Muchachos Muchachos Sí Ya lo flow Esa esencia De La diferencia de antes Me huele a disco Con discos Venimos con un montón De música Venimos con En verdad Con 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 lo que Sabes Es que Mucho tiempo Que si El trapeo En verdad Yo hago lo que yo quiera Ya No importa un canal Lo único Lo único que no estoy De acuerdo contigo Que tú dices Que no te gusta El drill Ni el trap Pero es que tú Piensas en un drill Y cuál es el drill En qué drill Tú estás pensando Dile lo de los panes ¿Cuál drill? El mismo Como el mismo son sonete El de quién Nadie está drilleando En PR Ni en español Nadie está drilleando Eso es una cosa Una pendeja Ahí Este Rara Versátil Este Tienes que Nacer en ese ¿Sabes lo que te digo? Pero está duro Eso El drill está duro Sí Pero dile un tema Dile Bueno El mismo Ancar Metió mucho Lo que él dice Ahora el drill De jaqueo Sí Sí Pepe Sí Pepe Sí Pepe Muchos temitas Que han salido El movimiento Jerusal En Basadr También Yo te entiendo Lo que tú Quieres decir La métrica Y más vivo De bichote Todo el principio Se quedó como que es métrica Pero a todos los chamaquitos Le están metiendo Otro flow ¿Sabes que yo? El bodico se adapta Hablando acá De compositor De 8-6 A 9-2 Ahí estamos cómodos Porque ahí tú sabes Que se puede montar perreos Se puede montar maleanteos Se puede montar top Pero ya cuando estamos A 160 Hay que cortar el tiempo Y ya estamos 80 Y se peleen los punch O sea que Porque es más corto Lo que tienes que decir Y se peleen los punch Esa es la pelea Que yo tengo Mi gente Que no sepa Están hablando de BPM Espérate Espérate Para que vean Ahí Este Ya paro Ya paro Para que aprendan Para que aprendan Este Cabrón Como Que se yo Hay mucho Como yo te digo Que yo mismo Me he bajado de temas Que están a 120 De BPM Y tú sabes Que en verdad Pues eso es O tirar a 60 Que va a estar Bien lento ¿Sabes lo que te digo? Puedo estar en B Pero bien lento O tirar a 120 Yo pienso Que ya el drileo Pues es como Un entremedio Pero está la de yo No sé Baila Eso está ¿Cuánto? Eso no es drile Cabrón No, no Pero la velocidad ¿Cuánto está? No, eso está La misma De Seyola Montecola De Michael Jackson Son de que eso es como trap para aquel tío. Pero ahora mismo, cabrón, todo el mundo me dice lo mismo, permaneco. Oye, cabrón, vas a seguir, es un tema, ¿entiendes? Es un tema, el de sub y baja, todo lo que sube, eso es trap. Tiene que bajar. La pista es detrás, la pista, sí, la pista es detrás. Y tú y la pista, entonces tú vas, esas tú las partiste, el 7 de canto. Él dice que la preferencia de Coscu siempre ha sido el rap, el rap. Ese flow boom bap. Ese es el que mueve más, más en el flow boom bap. Ahí es donde yo monto bien, ahí es donde yo, si me tengo que montar donde sea, me monto donde sea, pero donde yo me sienta cómodo, donde ahora mismo yo, o sea, yo no tengo la necesidad de estar tirando en un de esos que yo no me sienta cómodo, lo que sea, yo tiro bien el perreo, que todavía yo lo monto en rap y después el golo le pinta las baterías por abajo del perreo y caen ahí, ¿entiendes? y de ahí a rap, de rap, hay trap que me gustan, pero los trap míos son como que bien pendejos, lo que pasa es que la gente se los aprende, se los sabe, cabrón, se los entiende, que si tú le tiras el DM, sí, pero que, ¿sabes? tú te pasas la cancha, yo me paso la lancha, ¿sabes lo que te digo? que no es como que, recata, recata, saca, no es tu estilo, es como que, my baby boo, diablo, diablo, my baby boo, eso es como que me cambió el mood, diablo, DM de Coscu, yo lo veo como la mitad de su rapero que tiene por dentro y la mitad de su artista comercial, es como un balance para mí, a mí me gusta como fanático por eso, hace falta un termita también así como, acho, dame en la corona, yo me gustó, yo me gustó, yo me gustó, sí, Coco, sí, ese color, sí, cabrón, estamos ahora mismo, sí, yo sé, pero ese color, ese color, acho, pero hace falta, no pienses lo que pasó con la disquera, olvídate lo que pasó, olvídate lo que pasó con Warner, es acá ya, tú eres nuevo, independiente, lo que tú puedes hacer, porque a lo mejor tú te vas allá y acho, por culpa de la música comercial, sea la madre, espera, pasame el lighter, tú vas a decir, sea la madre, te lo di, otra vez, te lo pasé para atrás papi, Mueca pregunta para ti, Mueca, Mueca pregunta para ti, ¿qué estás montando entonces? ¿qué estás montando? ¿Puede ser que salga alguna vez? Muchacho, bueno muchacho, para que tú me digas, yo lo voy a decir de ti, eso lleva, eso lleva cuajándose un tiempo cabrón, no sé, este, bueno yo espero que se dé, ¿me entiende? porque es algo que, que mucha gente esperaría un junte así, de hacer los mejores del mundo, mucha gente que quiere, pero pues todo depende, ¿me entiende? Siempre hay acho, es que tú sabes que estos dos cabrones, son como que puñetas, siempre una disputa, una jodienda, así, ¿no? pero pues a mí me gustaría que se diera algo así, ¿me entiende? Si se pudiese dar, y están todas las condiciones para que se dé, que se dé, yo estoy ready para eso, acho, vamos a ver porque, ¿quedaría mejor que los dioses? Mil veces, acho, mil veces, yo pregunto, porque es una pregunta que yo hice, porque, este cosco no le gustó, porque en streaming, yo espero personalmente, los mejores del mundo, ¿cómo carajo, yo hago un live, y se meten, yo no sé, este, vamos a ponerle que, un live, no cabrón, 50 mil, y eso es con Kendo, que cuando nos juntamos, yo no sé, ¿qué carajo es lo que pasa? Es como que, se mete todo el mundo, aunque sea que estamos hablando, mierda, de nada, 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 no estamos hablando de nada, de que yo no lo consigo, por el teléfono, y tiro por el live, estoy buscando a Kendo, porque Kendo puso cosas de mí, y cuando nos juntamos, se meten 50, y por ahí, van a seguir, si nos ponemos a, porque normalmente, en verdad, discutimos un montón, y por eso, muchas veces, no se elaboran los temas, porque, él tiene una mentalidad, yo tengo otra mentalidad, siempre peleamos, somos parecidos en muchas cosas, pero somos, bien diferentes en otras cosas, Kendo está más, en lo del trapeo, y la mierda, y en lo de cantar, y yo le digo a él, tú no eres Tony Dice, cabrón, la verdad, fue a Miami, papi, fue a Miami, vio una musa, otro, no papi, en Miami, la gente como que se, me amizan, digo yo, como que, pero es que hay un sonido, que existe ahí, que es tropical, está real, pero ahora, un happy medium, eso iba yo, el happy medium, porque realmente, hay una evolución, ahora mismo, que los chamaquitos, de ahora pues, está en un sonido, que no lo dijo, que no lo dijo en nuestra entrevista, que uno de sus argumentos era, que tú querías hacer el sonido, que ya ustedes, pues se sienten en su confort, te ready, y él decía que no, que deben hacer drill, que deben añadir los sonidos de ahora, porque es un happy medium, cuando grabamos de una forma, y grabamos de otra forma, cuando grabamos de la forma, que yo le digo a él, el productor que está allí, el ingeniero que está en el estudio, ahí en Miami, que está alquilado, está ahí, y eso está para pelo, y de la otra forma, maricón, yo no soy cantante, yo no te voy a tirar un chanteo en tono, cuando te lo puedo bajar en barra, pero tú sabes que yo pienso, que lo quiero escuchar, ¿quiere tirarlo en tono? ¿Tú sabes que yo pienso? ¿Tú en los chanteos? No se puede cabrón, no se puede, tú eres de... Hay caballos de paso fino, hay caballos de andadura, oye, el que ando es de esto, tiene que, igual que yo, de esto, de los coros, facilito, para que pase, ¿sabes? Es lo que tienes que vivir, dos veces aquí, ya vuelve a ser como está, como se supone, para que está por allá. Está mi amizau. Sí, y se pierden allá. Sí, y tratando con productores, también, por ejemplo, un Foreintech, hacer un tema Kendo, Costco y Foreintech. Exacto. Es lo que duro, y Tiny, o Tiny, que Tiny le haga un arreglo como el que le hace a Balbo, pero con ustedes dos, algo exótico, no sé. En verdad, en verdad, es que es como un wizard, tú sabes lo que es, te estoy hablando, No te sabes, vos estás los estrines, si dale, ahí vamos a, pa, 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 sacamos los chanteos, siempre sacamos el mío primero, después el de Kendo, o viceversa, pero siempre lo hacemos así, sacamos el mío primero, después el de él, y en el coro, ¿ves? Siempre ha sido este, al garete, olvídate de eso, y digo, funciona. Y se siente que hablo de tener un fanpage que siempre está ahí, que como que, y tú y Kendo tienen ese fanpage de que, cabrón, que no se unen música, que hablo siempre están ahí. Oye, yo mismo le digo a este cabrón, yo digo, cabrón. ¿Quiere hacer el experimento? ¿Quién espera a los mejores del mundo? Nosotros, todos nosotros. Yo también. Yo también. Mira ya, pero es bien difícil. No, está cabrón. ¿Vos sabes? Pero que es bien difícil, está cabrón. ¿Por qué eso que va a salir? Cuando salga, se va a quedar. Hasta montamos algo, y después cuando me voy de mí a mi virus, este cabrón lo tiro en otro tema, con una gente. Y yo, mire, cabrón. Está cabrón, puede ser que este cabrón. Y es como que, es como si Batman y Joker fueran pana. ¿Tú me entiendes? Ya, pero qué duro. Es algo así. Sí, sí. ¿Verdad? Batman y Joker. Yo le digo al borlo, no le hablen. En el estudio, no le hablen nada, no le hablen nada, 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 porque que no se envuelve dibujando, que si esto, que si lo otro, que si, pues si, nada más le, le va a hacer seña. Él pierde tiempo haciendo seña. ¿Pero cuántos temas hay hecho? Como cuatro. Yo suelten uno, por joder. ¿De cuánto va a ser el disco? Suelta uno, por lo menos, uno de esa gente, papá. ¿Cuántos temas? Un disco, doce mínimo. No, pero el disco, ¿De cuál menos cuántos temas? Yo lo haría de catorce, dieciséis temas. Sí. En verdad. Sí, porque es que, pero es que en verdad montamos rápido. O sea, cuando montamos juntos, montamos rápido. Recuérdate, yo soy, yo escribo, y yo soy experto en delivery. Yo acomodo todo. Kendo es como un poeta. Tú has visto cómo él rapea y a veces se va desde el tiempo. Lo mejor es intro a yo, Kendo. Los intros y cuando rapea tiene una imaginación, ¿entiendes? Y de a la misma vez, pues tenemos esa competencia bien, que eso en verdad sería el deporte. Como la gente dice, la tirajera en deporte, no, la tirajera no es deporte, la tirajera es tirajera y se tiene que mantener así en tirajera. ¿Personal? Sí, porque si no es deporte que carajo es loco. Yo creo que dicen cultura por no, por no después que digan, ah, me faltaste el respeto y que se quede todo ahí. Sí, porque antes la cultura es la cultura y la tirajera es que la cultura es que está presente y es cultura porque ahí está. Exacto. Desde el tiempo de Vico Sigre, tiró a Gerardo, saborealo, mámame el bicho, saboreame el bicho. Desde ese tiempo hasta ahora, siempre he estado, es cultura porque está. Pero yo sé lo que tú dices, tú dices cultura para justificarse. Para justificarse, yo digo la verdadera cultura de esto, de que tú me tiras con un motivo de que tú no rosa conmigo o algo. No tienes tiempo hablando y es porque sabemos, ¿sabes? Lo que estamos hablando. con el que sabemos. Exacto. El Bluetooth. Exacto. Pues tú dijiste ahorita los de la cultura, pero no es que ustedes son de la cultura, cabrón, porque tú sabes, pero la cultura tú quieres decir que saben, que tú sabes lo que estás hablando, el consul sabe lo que está hablando, el gallo sabe lo que está hablando, todo el mundo sabe lo que, todo el mundo estamos en la misma página, ¿me entiendes? Y que sí. Como que las entrevistas de tarde que, ¿y por qué te llamas Coscullola? ¿De dónde tú sacaste ese nombre? Y uno ahí como que ahora me voy. Ya, ¿otra vez? Para el carajo. Tacho, ¿otra vez? Normal, pues cabrón, como que, ¿sabes? Usted está en esa, pero... Porque estamos hablando como si estuvieran hablando normal en cualquier sitio como estamos hablando ahorita. Estamos en la cancha de los bleachers ahí hablando. Los Before Posca se hablan unas cosas más allá que nunca vamos a poder decir tampoco, ¿me entiendes? Yo tengo una pregunta. Veamos que está mencionando mucho Rob Wilder. Rob Wilder. Si en un futuro, si en un futuro, en los planes, hay tu espandería y dirías, oye, quiero firmar un chamaco o una chamaca y si eso está en los planes, ¿qué tiene que tener un chamaco o una chamaca para ser parte de tu compañía? Tiene que, primero que nada, ser humilde. Ah, pero primero que nada, tiene que creer en Dios. Tiene que saber el que... Espiritualidad. Claro que ponchi. Tiene que saber que... Los códigos para pertenecer en Rob Wilder. No, tiene que saber que no es solamente en Dios, en el Dios que es. ¿Entiendes? Porque no puede venir con el viaje de bicho de estos chamaquitos que vienen con 15 collares y mierda. Este, y no puede, y no va a estar mantenido de mí. Porque eso es un error también que cometen mucha gente. Que lo he cometido yo también. Que uno se pone a mantenerlo y después, cabrón, literalmente, a mí no me mantuvo nadie. Yo vivía en casa de Jaime con el gordo, la verdad, dormíamos en el mismo cuarto. Este Jaime estaba alto de nosotros, cabrón, nos cuenta que se pegó un pesito aquí, un pesito allá que empezamos a facturar y en verdad, y en verdad, ¿sabes? Vas a facturar cuando factures, cabrón. No te voy a pagar porque no te voy a comprar una cadena, no te voy a comprar un bicho. Comparto eso contigo. Debe ser así. Tienes que guayar para ganar. Jódete, jódete. Porque ahora es 50-50, ya, ahora el negocio es fácil. Es 50-50 y este mundo sabe cuál es el negocio, lo que tú tienes que hacer, lo que los dos tienes que hacer. Ya es fácil y estaría bueno un liriquí, un ancal así, así como ese flow. Uncaltador. Bueno, tú eres, ha hecho, tú sabes que tú tienes la página encendida. Sí, sí, obligado, hay unos pales que están. Ahí sí que tú, yo te digo a ti que tú si tuvieras una disquera y hubieras firmado a todos esos cabroncitos. Ha hecho bien cabrón. Muchachos, te llevo un cuento a ti. Sí, pero tú sabes que los chamanitos también o estuvieras loco o tú eras loco porque los chamanos no es fácil con tanto loco. Muchachos. A veces la paz, tú brigaste con cuánto, con dos, tres. Con muchachos, con este, con el otro que es paz de escase, con el, con este, con cuántos cabrón, con el chini, con el. Día, diado, sí. Pues literal, con todo el mundo, hasta con Kendo, cabrón. Y terminaste como maestra de escuela pública. Con cada uno uno tiene que hablar. Ha hecho, pero tú sabes quién es el sensei. Ha hecho, el guía es la bestia en esa área. Sí. Pero el boom tiene una paciencia para eso, está cabrón. Ha hecho, el guía es la bestia. Sí. ¿Verdad? Cómo lo hace. Paciencia. Esto, cabroncito, lo que pasa es que a veces, cuando tú firmas un chamaquito, después te ven, ¿sabes? No, no, no es él, no, no, ¿sabes? Por ejemplo, no es el chamaquito que tú firmas, cabrón. La gente. Yo te filmo a ti, pues este después empieza. Cabrón, estás con cúpito, tienes jodido. Cuatro cadenas, ¿sabes? Y tú no tienes cadenas. Ay, y eso que está firmado. Y por ahí para abajo y empiezan, y empiezan, y empiezan hasta que empiezan a pedir y papi, ¿no tienes un palo? Pues vete para el carajo, papo, ¿sabes? Mete un palo, mete un tema, o yo lo meto en la radio. ¿Se pegó o no se pegó? Pues ya, síguelo. Sí, es verdad, es verdad, te la doy, oye, súper real, ya vamos para dos horas y hay que tumbar. Esto está cabrón, papi, para que tú veas lo cabrón que está como el, la dinámica. Yo que no voy a beber el vaso de la mierda. Se han vuelto aquí. Cabrón, ¿pero te vas a tirar o no te vas a tirar? No, es que tú no te tiras. Tírate. Papi, yo me muero. Tírate. Tírate. No, no te tiras. No, no te tiras. Está caliente. Porque esté caliente cuando salga va a estar frío. ¿por qué no se tira él? Tírate, dale. Eso es lo que es, que cuando se sale, papi. Puñete, ya tú sabes, Fireball, no se van a dar el último show para irnos. Yo no me di ni uno. Chocito. ¿Y cuando ha trajado tiene miedo, gallo? Yo no voy a roncar con una tapita. Pero es un show, una tapita, cabrón. No tengo más nada, a ver. Con el vaso. El gallo está agarrando la botella ahí como un hombre, puñeta. Ya. Te presenta, ven y. Que se los dé dos. Vamos a ver. El invader. Pero Benny, ¿qué hiciste? ¿Echaste la tapita ahí adentro? He hecho la tapita. No, no. Eso es un megachoplazo conmigo. ¿Te has hecho conmigo? Yo estoy más o menos igual que tú dices. A ver. Esto es un chozote. Dale. ¿Estamos? Yo me lo di. Yo me lo di. Yo también. Yo me acabo de dar. ¿En serio? ¿Qué? Mira. Déjame ver, Benny. ¿Qué se tiene? Dale, que te cae la mitad. Acámate de eso. Ya diablo. Ya diablo. ¡No, Dios! Ay. ¡Camparón! Capulleta, el cinnamon. El cinnamon, cabrón. Tu culo. ¡Jajaja! ¡Viva! 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 ¡Viva!